...hablar, pero es impresionante esta demostración de fe extraordinaria en las calles de Salta, que se va superando año tras año, y es realmente una de las movilizaciones que tienen que ver con la religión más importantes de nuestro país. Más de 800.000 personas, esto supera ampliamente lo que se esperaba, ayer te hablábamos, posibilidad de 600.000 personas, bueno, casi casi se llegaba a 900.000 personas participando de esta fiesta del milagro en Salta. Es la mayor celebración religiosa de la provincia. Los fieles estuvieron allí acompañando la imagen de la Virgen, del Señor del Milagro, fueron sacadas de la Catedral de la Capital y las llevaron a recorrer varios sectores y toda la multitud, por supuesto, muy, muy emocionada al paso de estas imágenes.